Bienvenidos a Gentes del Mal, en esta ocasión te traigo una super información acerca de uno de los misterios más sobresalientes que hay dentro del juego de Resident Evil 8, que como sabrás con el lanzamiento del juego de la saga de Resident Evil muchos fans quedaron un tanto descontentos y otros realmente fascinados, como es mi caso, y es que los desarrolladores de Capcom realmente han sabido explotar esta franquicia a lo máximo, con nuevos escenarios, nuevos modos de juego, enemigos y por supuesto nuevos personajes que en mi opinión hacen un renacer para esta franquicia. Uno de los nuevos personajes que nos presentaron en esta entrega fue a Rose Mary o Rose, la hija de Ethan y Mia, que los jugadores pasan la mayor parte del juego tratando de salvarla de las garras de la madre Miranda y su familia. En sí, todo el juego gira en torno a Rose, incluido el final de este juego, y es que como ya sabrás y habrás visto, después de los créditos comienza un epílogo donde vamos a ver a Rose, que ahora ya es adolescente, con la chamarra de su padre y llevando flores a la tumba de Ethan. Está claro que Rose está bajo vigilancia o está siendo monitoreada de cerca por alguna organización, posiblemente Blue Umbrella, de la cual forma parte Chris. Y después de hacer un comentario sobre sus poderes a su equipo de seguridad, se sube una camioneta negra y se aleja de la escena, y justo antes de ponerse negra la pantalla, notarán que una figura solitaria parece caminar al costado de la carretera hacia la camioneta. El vehículo de Rose incluso parece reducir la velocidad a medida que se acerca al misterioso extraño. Entonces, ¿quién es este misterioso personaje? Bueno, pues no es otro que Ethan Winters. Así es, agentes, que gracias a los modders ingeniosos que han desatado el modo de fotografía a su máximo poder, nos muestran un modelo de personaje que se acerca al vehículo siendo este Ethan. Específicamente es el modelo de Ethan al final del juego, cuando se quita la chamarra y se la da Chris antes de estallar la megamiseta. Pero, ¿realmente Ethan está vivo? Bueno, recordemos que Ethan se sacrifica para detonar la bomba y destruir la megamiseta, pero analizando bien la escena podemos interpretar que pudo haberse salvado de alguna manera, ya que en la escena final podemos ver que se corta justo en el momento que Ethan va a detonar la bomba, y pasa a la escena de Chris y Mia subiendo a la aeronave. Pero si Ethan hubiese detonado la bomba en el momento en que la escena se corta, no les hubiese dado el tiempo necesario a los demás de subir a la aeronave y pues todos explotarían. Supongo que en el transcurso de ese tiempo de alguna manera Ethan se las ingenió para poder salvarse. Digo, es mi teoría. Bueno, pero hasta el momento nada es oficial, y no lo sabremos hasta la novena entrega de esta saga. Mientras tanto, ¿qué opinan ustedes? ¿Crees que Ethan siga vivo? ¿O realmente murió? Compárteme tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué teoría tienes tú. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? Bastante interesante, ¿verdad? Si fue así, te invito a que me regales un like y compartas este video a tus amigos, que se quedaron igual con la duda de quién es este personaje misterioso. Y también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, ya que estaré subiendo nuevos videos de todos los misterios y secretos de este asombroso juego próximamente. Nos vemos en el próximo video. Se despide su agente, Tebu.